Bienvenidos al observatorio desde estudios analíticos aplicados a la clínica. Pretendo que me estudie dos cosas. Una, contaros las últimas experiencias que he tenido con los pacientes y los diagnósticos. Y otra, a las personas que trabajáis con el laboratorio usando la técnica de quimio-ruminiscencia, daros un poco de claridad a la hora de interpretar estos resultados. Un breve repaso. Las técnicas que actualmente estamos trabajando son la PCR, por un lado, que no creo de ella, tenían los test rápidos que trabajan la inmunocromatografía, o sea, es una técnica de inmunocromatografía, que sabemos además que tenía muchos fases positivos en las IgM, como hemos visto durante todo este tiempo, porque reaccionan a otras proteínas que no son específicamente del virus ASCOV2. Y bueno, los test rápidos también, las IgG, son muy poco sensibles. Luego, pacientes que a lo mejor tenían anticuerpos con esas técnicas no se detectaban. Un breve comentario, y es que hasta ahora la inmunocromatografía se usaba para los anticuerpos y ahora, en esta época de la pandemia, después de seis meses y medio, el día 20 de septiembre, el gobierno y nosotros los laboratorios vamos a adquirir otra técnica rápida, otro test rápido que se va a dedicar a buscar el bicho, el antígeno, ¿vale? Van a ser test rápidos, también con inmunocromatografía, pero para detección de antígeno. Luego vamos a tener en el mercado dos tipos de test rápidos, anticuerpos y antígenos. Recordad, anticuerpos y virus, ¿vale? Bien, la segunda parte, la tercera técnica es la de ELISA, que lo que hemos visto a lo largo del tiempo es que las IgM de las ELISA también dan muchos falsos positivos, por lo que comentábamos antes. Hay una proteína que debe ser similar a nuestro, en algunas personas, por anticuerpos autoinmunes o alguna otra circunstancia, que no hemos sabido todavía saber por qué. La IgM está dando muchos falsos positivos. Y eso da lugar a muchos quedadores de cabeza, yo los tuve, y por eso deseché esta técnica como favorita, ¿vale? Y además menos sensible, menos específica. En los ELISA, cuando tienen la mayoría de ellos detección de proteína N y proteína S, pueden dar lugar a detección de coronavirus que no son SARS-CoV-2. Coronavirus de los que ya hemos convivido con ellos durante mucho tiempo, y hemos tenido alguna gripe o alguna bronquitis, y pueden dar lugar a ser reactivos a otros coronavirus que no sean SARS-CoV-2. Y a mí eso me generó realmente mucha angustia el no poder diagnosticarme específicamente. Por fin, me fui a la quimio-numinescencia. La quimio-numinescencia que yo trabajo, la nuestra, la de Orthoclinical Diagnostic, es de las pocas que nada más que actúo buscando anticuerpos a proteína S-Spike, no a ninguna otra proteína. Ese spike que es la específica 100% del virus SARS-CoV-2. Bien, nuestra técnica tiene además una diferencia más. No está detectando solo IgM, que la sacarán a finales de año. De momento lo que estamos detectando es anticuerpos totales e IgG. Anticuerpos totales es una de las denominaciones que tiene gran avidez, gran sensibilidad, y me permite detectar de forma precoz cuando está la infección empezando. También en otro momento que ahora os voy a contar. Bien, tipos de resultados que encontramos en nuestra técnica. 0, 0, 0, 0. No hay posibilidad de que haya, que haya habido contacto con el virus. Hay una más. Fijaros, 0, 80 y 0, 0, 5. Si yo tengo este resultado, me voy a mosquear. ¿Por qué? Porque esa técnica es tan sensible que esto no es ruido. Si ya hay aquí 0, 80, me voy a ir a la clínica y me voy a ir al formulario donde hay el cuestionario que ha hecho el paciente a ver por qué ya tengo ruido y esa persona está a punto de hacer un positivo en anticuerpos totales. Bien, como decía, aquí ya puede haber una mínima reacción. La reacción es muy sensible, detecta anticuerpos una semana antes que, por ejemplo, un ELVISA-IGM. Y como sabemos que los ELVISA-IGM pueden dar encima falsos positivos, para mí me dan muchísima más validez trabajar con la seguridad de que estoy trabajando solo contra el virus ASTOV2. Bien, la segunda forma o tercera, le he dicho ya 1, 2, 3. La tercera determinación que puedo encontrar es positivo en los totales o en una cifra mayor, porque aquí estoy detectando anticuerpos IgM, IgA, IgG y otros isotipos. Luego la cifra es mayor y también porque la avidez de detección de anticuerpos es muy potente para cualquier señal de ese virus va a aparecer aquí. Cuando esto es positivo y la IgG es positiva, tenemos un paciente que está inmunizado. Bueno, felicidades, ya está, no hay más que preocuparse. Cuando tenemos unas anticuerpos totales en 10 y la IgG en 0 a 55 puede ocurrir lo siguiente. Puede ser una infección inicial, ¿vale? O un segundo caso, una persona que se infectó en marzo, que ha ido perdiendo volatilamente los anticuerpos y que llega ahora con esta pequeña señal. Aquí os digo una cosa, en estos momentos no se puede diagnosticar nunca sin la luz de la clínica del paciente, sin la historia del paciente. Como decía, es muy importante saber si ese paciente ha estado en contacto, si ha tenido síntomas, si es consciente y los tuvo en marzo o los tiene ahora. Eso es muy importante porque podemos encontrarnos ante una persona que se acaba de infectar y otra persona, en cambio, que ya se infectó hace tiempo y que ahora lo que pasa es que está perdiendo los anticuerpos. Porque los anticuerpos, cuando ya en este tipo de virus, en este virus concretamente, ya ha superado la infección, es muy llamativo cómo van desapareciendo, van bajando, van bajando. Y ahora lo que quería contaros, esta semana ya he detectado tres pacientes con estas circunstancias, pacientes que vienen, que han estado en contacto con positivos, con otros pacientes recientemente infectados, ¿vale? Que estas cifras han aumentado, es decir, ellos vinieron en mayo, en junio, se hicieron los análisis, vuelven en septiembre para hacerse PCR y anticuerpos porque, por protocolo, les han dicho que se lo tienen que hacer la PCR porque no están en contacto con un positivo. ¿Qué me encuentro? Sus anticuerpos totales no solamente no han bajado o yo no los veo más bajos, sino que han vuelto a subir. Fijaros, desde marzo o mayo hasta ahora todos van bajando. Estos pacientes han recuperado su nivel de anticuerpos y les ha protegido de la infección. Uno de ellos me comentó que manifestó que, bueno, pues ya había recuperado el gusto, le quedaba el olfato, pero a primeros de septiembre me dice que de repente nota un poquito de cansancio y que, prácticamente, vuelve a perder el gusto. Había tenido contacto. Bien, estas personas se hacen PCR, por lo que os digo, pero sus anticuerpos, lo que pasa es que aumentan. Las PCR son negativas. Estas son las reinfecciones que yo estoy encontrando ahora. Personas que rápidamente vuelven a generar anticuerpos, se protegen ante el contacto de un nuevo virus y vemos que las PCR son negativas. Luego, el combate, digamos, que queda bastante satisfecho por parte del sistema humanitario. Nada más. De momento es lo que quería contaros y espero que pronto volvamos a vernos. Gracias. Gracias.